¿Qué tal Héctor? Muy contento de estar aquí en San Luis, como siempre, siempre me reciben muy bien y estoy contento de estar aquí. Esta es tu casa, mi querido Ernesto, en este momento, pues ya 22 días de la elección, para ir entrando un poquito en materia, cuéntame, ¿cómo va tu partido? ¿Cómo se siente? Ha sido una campaña ruda, intensa en toda la República, encabezada por la candidata Josefina Vázquez Mota, pero bueno, pues una gran cantidad de candidatos por todo el país, tú seguramente conoces a todos o a muchos. ¿Cómo ves a tu partido? ¿Cómo va la elección nacional rumbo al mundo de julio? Héctor, esta va a ser una elección muy competitiva, va a ser una elección entre tres. Yo te diría que ahorita nadie se puede declarar ganador, tampoco se puede declarar perdedor a nadie. Creo que los tres tienen posibilidades de ganar Peña, López Obrador y por supuesto Josefina, y por eso es tan importante que los que creemos en Josefina Vázquez Mota, tenemos el extra en estos 22 días que faltan de campaña, faltan de debate, pues para convencer, para transmitir cuál es el mensaje, cuáles son los valores y principios que defiende el Partido de Acción Nacional y poder hacer presente a la República, Josefina Vázquez Mota. Bien, esta es la campaña presidencial. Hay otra, también muy importante, Ernesto, estoy conversando con Ernesto Cordero Arroyo, el día de hoy es candidato al Senado de la República por el Partido de Acción Nacional, que es la parte del Poder Legislativo. La estabilidad mexicana descansa en tres poderes igualmente importantes, el Ejecutivo, el Ejecutivo, el Policial. Tú vienes de ser parte del Poder Ejecutivo, porque usted es Secretario de Desarrollo Social, Secretario de Hacienda, has tenido a tu cargo dos responsabilidades muy importantes para México. Ahora vas a estar próximamente en esta responsabilidad del Senado. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son tus grandes pendientes en esta materia para llegar bien posicionado a la Cámara de Senadores y para poder, desde ahí, tomar decisiones que son fundamentales? Porque luego ahí es donde se toma, mi querido Ernesto, en el Poder Legislativo. Luego la gente concentramos mucho la atención en la Presidencia de México, pero los legisladores son los que luego empujan o frenan, en muchos casos hay que decirlo, temas fundamentales. Bueno, tienes toda la razón. Y el Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, yo te diría que también los locales, la Cámara de Diputados Locales, son de la máxima importancia y las decisiones que ahí se toman afectan en las vidas de todos los mexicanos. Entonces, tendemos a prestarle atención nada más a lo que hace el Presidente, el Gobernador, el Presidente Municipal. Pues tienes toda la razón. Lo que pasa en las cámaras es fundamental. Ahí se toman decisiones con las cuales, pues se ayuda o no a generar empleo en el país, se ayuda o no a generar crédito para que la gente pueda comprar una casa, pueda comprar un departamento, un coche. Se toman decisiones con respecto a cómo rendir cuentas del gasto que ofrece el gobierno con transparencia, con esquema de rendición de cuentas. El poder legislativo es fundamental. También es un mecanismo de pesos y contrapesos. Evitar que se concentre el poder en una sola persona, en un solo partido, pues eso te permite el poder legislativo, que esté repartido el poder. En México tenemos gobiernos divididos desde 1997. Desde 1988, si me permite, es cuando el PRI pierde la mayoría para modificar la Constitución. Y desde entonces en México se ha hecho político, se han avanzado, se han hecho reformas que tienen la mayoría y la participación de varios partidos políticos. Me parece que eso es muy sano y eso es muy bueno. De manera que también es importante que el que me esté escuchando valore los perfiles de los candidatos a diputados y senadores. Yo me quiero referir en particular a mis compañeros candidatos al Senado aquí en San Luis, a Sonia y a Octavio, que son los dos panistas muy reconocidos. Son dos mexicanos de valores, de principios, con buenas intenciones, preparados para ser senadores de la República. Y es importante porque ellos van a tener dentro de la bancada del PAN un papel muy importante y van a poder llevar la voz de San Luis Potosí al Senado de la República. Esta charla es con Ernesto Cordero Arroyo, el candidato del PAN al Senado de la República. Hoy en San Luis Potosí visita dando el respaldo a sus compañeros candidatos a diferentes puestos de elección popular por San Luis Potosí. Ernesto, hay temas ahí pendientes. Tú eres un estadista por tu formación y por tu trayectoria. Es un hombre que entiende a estas agresiones del Estado. ¿Cómo ves el asunto de las reformas que aún están pendientes, que no han salido justamente luego a veces por esas disputas políticas? Pero esperemos que pronto haya la posibilidad de acuerdos. ¿Cuáles son las reformas que a ti más te importan? Que seguramente ya estás opinando cómo trabajarlas, cómo encabiliarlas. Estoy seguro que ya estás adelantado a esos tiempos. ¿Cuáles son los grandes temas que a Ernesto Cordero le interesan ahora desde la Cámara de San Luis Potosí? Yo te diría que son una reforma laboral. Una reforma laboral que permita, a los empresarios, a la gente que genera empleo, darle oportunidad de trabajo a las mujeres y a los jóvenes que permita esquemas de contratación por horas, esquemas de contratación de tiempo parcial, que permita la posibilidad de trabajo a distancia, que la gente pueda trabajar desde su casa. Ahora se puede a través del internet, a través de muchas cosas se puede permitir trabajar a distancia. Y todas estas cosas le van a permitir a los jóvenes y a las mujeres capacitarse, adquirir experiencia, tener un empleo formal desde el principio. No como ahora que lamentablemente el marco legal para el trabajo es tan rígido, pues que se dan todos estos esquemas de subempleo, de empleo informal. Y eso es porque también la ley no permite flexibilizar todo eso. Esa es una reforma que le hace mucha falta a México.